Y queríamos también con nuestro gerente del Metro, Leonidas Narváez, darle un anuncio a la ciudad. El 30 de marzo se vencía el plazo que tenía el consorcio Metro Línea 1 para entregar los estudios y diseños definitivos de la primera línea del Metro. El consorcio no cumplió con la entrega de no objeción de la interventoría de los estudios y diseños completos. Entonces, razón por la cual yo les agradecería si ponemos aquí el comunicado, con eso todos lo pueden ver. Razón por la cual la interventoría nos ha informado de que no se cumplió el plazo establecido, nos ha informado que no todos los productos, son más de 300 productos que debe entregar con los estudios y diseños completos Metro Línea 1, no todos los productos tienen a 30 de marzo la no objeción de la interventoría. y nos ha recomendado, tal y como está convenido en el contrato, que le demos un plazo de cura, un plazo de cura de un mes. Ese plazo de cura vence entonces el 5 de mayo. La empresa Metro ha decidido acoger la recomendación de la interventoría de dar un periodo de cura de un mes que se cumple el 5 de mayo. Quiero decirlo con todas sus letras. Si el 5 de mayo el consorcio Metro Línea 1 vuelve a incumplir, iniciaremos un proceso de sanción y multa por incumplimiento. Cada día que se atrase en entregar los estudios y diseños definitivos con la no objeción por parte de la interventoría, le acarreará al consorcio Metro Línea 1 una multa diaria de 50 salarios mínimos legales vigentes a partir del 6 de mayo en caso de que no cumpla con el periodo de cura de un mes que se vence el 5. Esa es la decisión que hemos tomado con la empresa Línea Metro. Yo quiero decir que le agradezco al consorcio que puso la cara, que nos explicó las razones por las cuales no pudo cumplir en el plazo establecido. Vino ahora en el 2023 y nos dijo que era por algunas circunstancias ocurridas en la época de COVID en el 2021. Rechazamos por improcedente, infundada y además fuera de plazo esa solicitud. En el 2023 no nos pueden venir a argumentar problemas con el COVID que se terminó en el 2021.